Hoy 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 Me liberé Mi impaciencia Se encadena Tu pasión Y desde que Te amé Eres mi única razón Soy la sombra De Tu sombra Y aunque este Nuevo amor Tenga algo del Sabor Que me hacía Estremecer La caricia no es igual Es más fuerte Más sensual Que aquel Amor De ayer Por hoy Me siento Prisionera De una emoción Que brilla Mejor que la primera Quiero Y aunque este Nuevo amor Tenga algo Del sabor Que me Que me hacía Estremecer La caricia La caricia no es igual Es más fuerte Más sensual Que aquel Amor De ayer Que reflejo Que reflejo No es igual Es más hondo Más real Que aquel Amor De ayer De ayer De ayer